Música Voy a ser el enemigo mismo, ahora tomándome yo, ojo no te vayas Y y como es parte, hace tanto y como hace, no se me cobran Más de la risa que me da, piensa que esto ya no va Música Pero mira, veo fatalidad, ojo no te vayas Y ya no se me cobran Música 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 Y el control es grande, la fuerza es grande, no hay problema No se ve por la falta ¡Ale, sigo en mi agua! ¡Gracias! ¡Gracias!